Vamos al Barcelona, pero ya hablar de su práctica, la que cumplió hoy por la mañana. Ocho en punto estaba asistado a todo el plantel de costas para trabajar. Y la gran novedad es Giovanni Nazareno. Ha terminado y cumplido con su suspensión y el jugador ya está reglamentariamente habilitado para actuar. Y yo pienso que si Barcelona se presenta con un equipo matizado, con jugadores suplentes y algunos titulares en milagro en ese partido a las 15 horas de carácter amistoso, a lo mejor tiene la chance de moverse el jugador que acabamos de mencionar, Giovanni Nazareno, que ha dicho que él ha vuelto a nacer cuando ya no está ningún impedimento sobre él, puede debutar, puede jugar si así el técnico contas lo requiere. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dos años. ¿La sanción? ¿Dos años? Dos años. Increíble cuánto tiempo. ¿Sí? Atrás corrido de manera muy rápida. A propósito, tenemos testimonios del propio jugador Giovanni Nazareno y cuál es ese sentir después de ya conocer que hoy es su último día de sanción. Por supuesto, contento. El día de hoy estoy cumpliendo con la sanción y bueno, emocionado por volver a jugar. He venido trabajando igual que el grupo y bueno, es como volver a nacer. Yo creo que somos compañeros todos y bueno, hay que apoyar que está mejor. ¿Qué le ha hecho el profe Costas en los últimos días? No, que siga trabajando igual y que la oportunidad pronto llegará. Trabajando en pensar a hacer las cosas bien estos días y bueno, de ahí en adelante tenemos igual un partido en Loja y después lo que se ve en lo internacional. ¿A poco se va a ir encontrando el nivel que queremos, que necesite el profe? Bueno, tranquilo, ¿no? Trabajando en pensar a hacer las cosas bien. La gente soltándose un poco. El juego, el juego que Barcelona siempre ha tenido lo voy a ir encontrando, ¿no? Hemos llegado algunos jugadores, bueno, tenemos que tratar de vendernos lo más pronto posible en lo que el profe quiere. El juego rápido, la conducción y bueno, tranquilo, ¿no?